Amigos, ahora desde la carretera México-Tolucas, regresaba de la Procuraduría del Estado de México y en el kilómetro 32 observé a un joven que trataba, pues desde el acotamiento, pues trataba de evitar que un gatito se cruzara los diferentes carriles de esta carretera. Ahora rápidamente me crucé, ya me había dado cuenta que era un gatito que estaba ya a un costado, ahí lo vemos, y al verme que vengo caminando los carriles de alta velocidad, pues se metió a la parte de abajo. Este muro de contención que divide una zona de curvas bastante peligrosa, estaba lastimado de sus patas traseras y por supuesto me aboqué a rescatarlo. Vamos a verlo. Aquí ya tengo al gatito en el muro central de lo que es la México-Toluca. Aquí está, ya lo tengo. Ya aquí por fortuna ya está. Aquí vemos a este joven. Pues ya pudimos rescatar a este gatito, ¿cómo te llamas mi amigo? Alejandro, Alejandro. Mi estimado Alejandro me ayudó a rescatar a este gatito. Aquí viene. Y el cual va a ser llevado al veterinario por Ale para que obviamente encuentre un hogar, se revise de que está bien. Peligroso al rescate. Gatito. Pues Ale se va a llevar el gatito, lo va a llevar un veterinario. Sin duda pocos jóvenes como Ale que se detienen a salvar un animalito. Ve Ale, mucho éxito. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Me hiciste muy feliz el día de hoy. Pues muy felices tanto Alejandro y un servidor de ayudarle a un animalito, donde cientos y cientos de personas pasaron por el punto, ni siquiera lo voltearon a ver. Una segunda oportunidad de vida, Alejandro lo llevó a la veterinaria y se recupera de lesiones en las piernas. Enhorabuena y muchas gracias, Alejandro, por su apoyo. Con imágenes e información, Jorge Becerro. ¡Gracias!